¿Cuáles son las actuaciones que va a realizar la Consejería de Familia ante la situación financiera de Aspanias Burgos? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, desde la Consejería de Familia lo que nos preocupa son las personas, las personas con discapacidad que son atendidas por la Fundación Aspanias. Nosotros financiamos los conciertos, les garantizamos esa sostenibilidad financiera a través de las distintas plazas que tenemos concertadas con la entidad y no le quepa ninguna duda de que vamos a seguir prestando ese servicio, de que vamos a seguir manteniendo esos conciertos, de que vamos a seguir apostando por la calidad de ese servicio y de que las familias de Burgos, las familias de Aspanias, que tienen a sus seres queridos en el centro, pueden estar seguros de que van a seguir contando con ese recurso. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Bueno, los dos pilares de Aspanias, por un lado, efectivamente, son las familias y las personas con discapacidad, pero por otro lado también son los trabajadores que llevan a cabo esa labor. Y si la única actuación es concertar o tener ese servicio, quiere decir que de los trabajadores nos estamos olvidando. Por eso mi primera duda aquí es a quién tratan ustedes de proteger o con quién tratan ustedes de hablar. Porque hay dos opciones, o hablar con las familias, con las personas con discapacidad y con los trabajadores, o hablar únicamente con la Junta Directiva, la de antes y la de después, que vienen a ser las mismas personas. Convendrá conmigo que cuando en el año 2019 hay un déficit de 900.000 euros en Fundación CISA, que es una de las fundaciones adyacentes a Aspanias Burgos, esto no sucede de un día para otro. Por lo tanto, ha habido mala planificación y mala gestión de los recursos en Aspanias Burgos y esto es una realidad a la que ahora su consejería se tiene que enfrentar. Y de esto a mí me surge la segunda duda. ¿Cómo es posible que durante todos estos años la Junta de Castilla y León no haya controlado el dinero público que recibe Aspanias Burgos? Porque Aspanias recibe dinero de la Junta de Castilla y León desde que tienen las competencias en materia de servicios sociales. Es decir, que durante más de 30 años la consejería no ha controlado lo que hacían los gestores de Aspanias. Y por hacer un resumen muy rápido de ese presupuesto, 6 millones de euros en el año 2019 en concertaciones, un millón de euros una subvención nominativa a plena inclusión, y entre el año 2018 y 2019 solo 150.000 euros para inserción sociolaboral, más todos los programas que desarrolla la consejería de empleo que también se llevan bastante de dinero público, suma y sigue, etcétera, etcétera. Porque en todo esto, es verdad, usted no es la única responsable. Es una pena que no esté aquí la consejera de empleo que es la responsable de programas como Habilita, como Metamorfosis, de inserción sociolaboral, de personas con discapacidad que también, insisto, se llevan dinero público o del centro integrado de empleo, del que también es responsable y del que también tendrá que acudir. El que sí está es el señor Ibáñez, consejero de la Presidencia, burgalés, además, presidente del protectorado de fundaciones, hasta ahora usted no ha atendido la demanda de los trabajadores de Aspanias para reunirse con ellos, solamente a la Junta Directiva. No me haga así con el dedo, ¿quién miente usted o los trabajadores de Aspanias? Señor Ibáñez, por favor. El caso es que usted, que es burgalés, no se preocupa por los intereses de los burgaleses. En conclusión, toda la Junta de Castilla y León, con el presidente Mañoco a la cabeza, ha dejado abandonada a la fundación Aspanias, que viene a ser que ha dejado abandonados a los trabajadores, a las familias y a las personas con discapacidad. Yo creo que aún están a tiempo de ponerse a trabajar. Y les digo al menos cuatro reivindicaciones. La primera, que quien se tiene que reunir se reúna con los trabajadores y con las familias. La segunda, que realicen una auditoría externa a Aspanias y se vea realmente dónde ha ido todo ese dinero público que se llevan durante tantos años. La tercera, que se impliquen en la renovación de una Junta Directiva que muchas familias ya no quieren. Y la cuarta, que intervengan para ayudar a los trabajadores a negociar un plan de viabilidad que no conlleve despidos de personas con discapacidad y despidos generalizados de quien cuide y quien trabaja con esas personas con discapacidad. No son mis reivindicaciones, son las reivindicaciones de los trabajadores y las familias y creo que deben hablar con ellos. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le aseguro que nos preocupan las familias, nos preocupan las personas con discapacidad y nos preocupan los trabajadores. El consejero de Presidencia se ha reunido con ellos en las Cortes hace tres semanas, en el último pleno, desde la Gerencia de Servicios Sociales, la última reunión que ha habido con los trabajadores ha sido el 11 de septiembre. Se escucha a las familias, atendemos sus reivindicaciones. Y mantener el servicio es mantener el empleo, mantener un servicio de calidad, apostar porque se preste un servicio de calidad a las personas con discapacidad, es apostar por ese empleo. Usted dice que nosotros no hemos controlado lo que se hacía con los seis millones que se les destinaban. Señoría, desde la Consejería de Familia se paga un precio por una plaza concertada, en función de que sea en centro de día, de que sea en residencia, de que sea vivienda tutelada. Y nosotros hemos vigilado, hemos inspeccionado que esas plazas están cubiertas y que esos servicios se están prestando con calidad. Y eso lo seguimos haciendo en este momento. Luego, sí existe un control del dinero que se le da a España. Más de 6,8 millones a través de plazas concertadas en este año 2019. Y es importante trasladar sobre todo ese mensaje a las familias. Conocemos desde la Consejería, desde la Junta, las dificultades que está atravesando España. Hemos puesto en marcha diferentes mecanismos, diferentes recursos para ayudar a España y para ayudar a todas las entidades con discapacidad. Sacamos la convocatoria de EPIS, por ejemplo, a la que pudieron acogerse para comprar EPIS ante esta situación. En estos meses de pandemia difíciles para las entidades, se han flexibilizado los criterios para abonar esos conciertos, para cubrir esas plazas, readaptando los distintos programas, las distintas actividades que se prestaban para seguir financiando, para seguir con ese sostenimiento, ya le digo, de España y de todas las entidades con discapacidad, todas las entidades del tercer sector. Y no le quepa duda que eso vamos a seguir haciendo. Somos conscientes de la situación que atraviesa España, de la situación que atraviesa financieramente España, yo creo que es de dominio público. Pero transmitir ese mensaje a las familias y a los trabajadores, la Consejería de Familia garantiza la prestación de ese servicio y garantiza la prestación de ese servicio de calidad. Muchas gracias.